Super huequecitos Tengo un poquito de margarina Así Tengo simplemente hojaldre Voy a echar un poquito de aceite de oliva Simplemente el azúcar Voy a espolvorear el azúcar Simplemente paso el cuchillo a cuadritos Van a quedar divinos, como si fuesen lacitos Se queda metido, ¿no? Son unos lacitos Pero cada uno con su forma Ahora mismo estoy calentando el horno a 200 grados Que es más o menos unos 350 Fahrenheit Lo vamos a meter en el horno Vamos a comprobar más o menos unos 10 minutitos A 200 grados Que son unos 350 Fahrenheit Bueno, pues esto está ya subiendo Vamos a dejarlo 10 minutitos más Pues aquí ya lo tenemos fuera del horno Voy a echar a espolvorear un poquito de azúcar glase Y ahora ya los voy a echar en el plato ¡Suscríbete al canal!